Es la nueva exposición del MUNAL que trae como toda una visión de imágenes de Gran Bretaña. Vamos a verla. Con motivo del año dual México-Reino Unido, el Museo Nacional de Arte presenta, en conjunto con los tres museos Tate, la muestra Landscapes of the Mind, paisajismo británico de la colección Tate, con 80 artistas y 111 obras significativas, desde 1690 hasta 2007. Una antología imperdible. Si algo distingue a la Gran Bretaña en el panorama tan importante de la gran tradición artística en Europa, es lo que aportó en el género de paisaje, como en esta isla, en la Gran Bretaña desde el siglo XVII, del siglo XVI, se va generando, se va teniendo consolidación y apogeo a este género, cuando Europa, en el resto, en Europa continental, estaban como muy concentrados en los temas de historia, bíblicos, mitológicos, en los temas de retrato, de la literatura. En la Gran Bretaña se crea este movimiento donde se ve involucrado al ser humano en una relación armoniosa con el panorama. Y como todos lo sabemos, Gran Bretaña es un territorio con increíbles paisajes. Entre los pintores que podremos apreciar están T.W. Turner y David Huckney, este último, el único vivo de todos con 80 años de edad. Su mural, Bigger Trees Near Water, del 2007, es, sin duda, la estrella de la exposición. La obra que tenemos aquí, el mismo artista la considera de sus piezas más importantes. ¿Cómo está realizada? Platícanos un poco. Sí, mira, es una obra monumental, de formato mural, está estructurada en retículas, son 50 lienzos sobre bastidores que tienen una medida estándar, que son de un metro de alto por un metro veinte de ancho. Tenemos una secuencia de arriba abajo de cinco bastidores, que lo hacen tener casi cinco metros de altura. Landscapes of the Mind se presenta hasta el 25 de junio en el Munal de martes a domingo. Para RSVP, informó Gabriela Morales Casas. Bueno, pues en arte no hay corriente paisajista, mejor, dicen los expertos, que la británica. Y es una gran insignia de este país y lo están haciendo en Munal, sí, por el año dual, del que ya les hemos hablado mucho, pero sobre todo la gran importancia que tiene Munal con esta corriente paisajista y toda la obra de José María Velasco que se presenta ahí. Entonces vale muchísimo la pena. Además de que vamos a conocer la colección del Tate, que es uno de los museos más importantes en el mundo, es el más visitado después del MoMA, imagínense, de Nueva York, y después del Reina Sofía de España, que siempre que te dicen turismo o museos, pues piensas en esos. Este es uno de los museos más visitados, es uno de los más importantes en cuanto a arte moderno, y lo tenemos aquí en México, una obra curada también por un representante de Tate, entonces vale muchísimo la pena asistir, ¿no? Que hay que aprovecharlo porque también ya nos falta mucho tiempo para que se vayan. No, creo que por junio la retiran, pero la verdad es que es una alternativa para ir al centro y bueno, ir a conocer esta propuesta de pintura que está realmente impresionante. Y aprovechar que está en México, porque ya no tienes que ir a Londres. Ya no tienes que ir a Londres, por supuesto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.